Bueno, ayer se produjo un hecho histórico, después de 30 años, y que realmente nos llena de satisfacción porque la Cámara de Diputados dio medida sanción al proyecto de ley mediante el cual se otorga a la señora Blanca Cristina Villegas, viuda de José Benedicto Ortiz, una suma en carácter de reparación por la muerte de su esposo. El proyecto es autoría del diputado Gustavo Arenas, que está con nosotros. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buen día, lo escucho muy bajo. Hola, ¿ahí está mejor? Ahí sí. Sí, bueno. Buen día, ¿cómo va? Muy bien, ¿ustedes cómo le va? Bien, todo bien. Bueno, la verdad que estamos muy contentos con la decisión de la Cámara de Diputados de dar medida sanción al proyecto de ley presentado por usted para otorgar una reparación histórica. En realidad no es una suma de dinero. Yo creo que se está otorgando una reparación histórica a la viuda de José Benedicto Ortiz, ¿no? Sí, la verdad que la suma es una forma de colaborar con la familia, sobre todo con Blanca, que es la viuda de Benedicto Ortiz, porque fueron muchos años de olvido, no solamente durante la dictadura en la cual se tapó esta situación, sino también en democracia. El año pasado, también a través de un proyecto que presenté en la Cámara de Diputados y fue aprobado, hicimos un homenaje institucional a la familia y a la memoria de Benedicto Ortiz, que nunca el Estado mendocino había realizado esa reparación histórica, la memoria, digamos, de un hecho que se produjo el 30 de marzo... Hola. ...que se organizó de la CGT a Zopardo, encabezando la Zabluvalis, que pedían paz, pan y trabajo, y por supuesto por la vuelta a la democracia. A los pocos días se produjo el hecho de Malvinas y quedó tapado esta situación. Pero en el caso de Mendoza, además, hubo una represión muy fuerte y quedó herido Benedicto Ortiz y el día 3 de abril falleció. Y quedó más tapado aún porque el día 3 fue el día posterior a la llegada de las tropas argentinas de Malvinas, así que quedó tapada la muerte, la familia no pudo ni siquiera poder estar al lado de su familiar en el hospital central, donde estaba no solamente internado, sino casi detenido aislado. Así que tantos años de olvido, de infamia, digamos, tanto por la dictadura militar y después por la desmemoria por parte de la democracia, pudimos hacer un hecho que nosotros entendemos recuperar la historia, la memoria, que para que no se vuelvan a suceder estos hechos y sobre todo llevarle un mensaje a la familia que ha estado tan solas en todo este tiempo, salvo aquellos dirigentes que padecieron la misma circunstancia que estuvieron en esa marcha, o familiares que lo estuvieron acompañando, pero institucionalmente estuvieron muy solas. Gustavo, una pregunta porque la verdad que no recuerdo si hubo una investigación que derivara en los responsables del asesinato salvaje de Benedicto Ortiz. Bueno, justamente cuando se intentó, la familia intentó hacer algo, los amenazaron y nunca se pudo hacer nada, inclusive hay datos, hay un trabajo muy interesante que hizo Eva Guevara en la revista 23, justamente el año pasado cuando hicimos este acto en la legislatura que era en esa nota de investigación, daba algunos datos importantes, por ejemplo, el hecho de que una vez que falleció Benedicto Ortiz, la familia se le pidió, en ese momento recordamos que estaba hace escuela en el gobierno, se le pidió que firmaran un acta haciéndose responsable del hecho y, bueno, desligando en ese momento al Estado, y que no fue producto de la represión, sino de una neumonía. Fíjese usted la gravedad del hecho, ¿no? Y nunca se pudo investigar y ahora, bueno, nosotros por un lado el año pasado hicimos un hecho institucional, ¿no es cierto?, de reparación. Ahora alguna forma de resarcimiento, porque la verdad una vida no tiene precio y más de un dirigente que luchaba por la vuelta a la democracia. Y lo que queremos ahora, cinco cuestiones pendientes. Uno, realizar una plaqueta, un bus en la calle Pedro Molina, donde se produjo el hecho, y lo que sigue es lo que me está preguntando, y determinar responsabilidades. Si es una causa común, está prescripta, pero lo que buscamos nosotros es que sea en el marco de los delitos de la humanidad, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Para que no prescriba. Por lo tanto, bueno, está María José Gualdini y distintos organismos de derechos humanos que van a empezar a trabajar en el tema para ver si... Y la misma familia que hoy más que nunca está interesada, ahora que se sienta acompañada y demás, quiere ir por la verdad también, ¿no? Gustavo, la pregunta es si la aprobación fue por unanimidad ayer. Sí, fue por unanimidad. La verdad que es importante destacarlo. Ustedes saben que también hay otros bloques, como el bloque demócrata. Claro, que estaban en el gobierno en esa época, concejuela. Pero bueno, la verdad que hay que destacar que han tenido una actitud democrática y reivindicativa de memoria de Benéctor T. y de su familia. Así que eso lo debemos destacar. ¿Tiene tratamiento rápido en el Senado? Esperemos que sí. Nosotros estamos haciendo lo posible para que sea tratado de brevedad y que después, bueno, lo promulgue el gobernador así, después de tantos años, la familia por lo menos puede acceder a algún recurso que nunca recibió nada ni ningún tipo de apoyo pueda tenerlo ahora, ¿no? Gustavo Arenas, gracias. Se fue, me parece, la comunicación. Se me parece que se cortó la comunicación justo cuando le estábamos agradeciendo al diputado justicialista Gustavo Arenas. Él es el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Partido Justicialista en la Cámara de Diputados. Bueno, y... Adiós.